Seguimos con ejercicios de este tipo de pasar de un conjunto de generadores a una expresión analítica o poder decir que el subespacio S es un conjunto de vectores X pertenecientes a Rn, habrá que ver, tales que cumplan con ciertas ecuaciones que siempre van a estar igualadas a cero. Ahora me están pidiendo que encuentre las ecuaciones que representan estos espacios o las ecuaciones que deben cumplir las componentes de los vectores para que pertenezcan al subespacio. Esto en videos anteriores ya hemos hecho algo de eso, así que no es nada del otro mundo. Y yo lo voy a hacer ¿cómo? Planteando combinaciones lineales, porque esto me significa algo. Una vez que tenga las ecuaciones lo voy a triangular para dejar un poquito más lindo, ¿sí? O hacer algo por el estilo, ¿sí? Vamos con el primero. A ver, a mí me dice que el espacio S está generado por el vector 1, 3. Quiere decir que mi X va a pertenecer a R2, porque si acá tengo dos componentes no puedo generar un vector de más de dos componentes. O sea que mi X será X1, X2. O si ustedes quieren pueden poner XY, es lo mismo. Muy bien, ahora que sé que X1, X2 va a ser igual a un escalar por el 1, menos 3. Esto significa que está generado por esto, que es igual a una combinación lineal. Armo mis ecuaciones, donde las incógnitas son los escalares, pero lo que a mí me interesa es mirar esto. Voy a poner que 1 alfa es igual a X1, menos 3 alfa, la segunda componente, es igual a X2. Ese es mi sistema. Con esto, no voy a poner esto acá, con esto voy a trabajar. Voy a armar mi matriz ampliada y la voy a triangular. A la fila 2 le sumo 3 veces la fila 1 para eliminar este. Y me queda 1X1, esto más 3 veces esto es 0. Y acá me queda X1, perdón, X2, más 3 veces X1. Para que este alfa exista, esto debe ser igual a 0. Ahí está la clave. Esto es lo que va a venir acá. ¿Sí? Porque si esto no vale 0, no voy a tener un valor de alfa que multiplicado por 0 me dé algo distinto de 0. Si quieren analizarlo con el teorema Rochef-Rouvenius, también. El rango de la matriz acá es 1. Si esto es distinto de 0, el rango de la matriz ampliada va a ser 2. Pero también lo puedo ver más fácil. Si esto es distinto de 0, estoy en un problema. Entonces, debe ser igual a 0 para que sea sistema compatible, determinado o indeterminado. Por lo tanto, mi conjunto S va a ser el conjunto de los vectores X1 y X2 pertenecientes a R2, tal que X2 más 3X1 sea igual a 0. Esta sería la expresión en ecuaciones o la expresión analítica para este subespacio. Si lo miran bien, esto en el plano de dos dimensiones es la ecuación de una recta que pasa por el origen. Vamos con el otro ahora. Voy a hacer exactamente lo mismo. Si no les gusta tanta repetición del mismo método, pueden hacerlo de otra manera, pueden hacerlo igualando, sustituyendo, pero cuando la cosa se complique, no me miren a mí. O sea, ahí los quiero ver. Si yo tengo más dimensiones y más vectores, lo más ágil es aquello. ¿Hacemos? Bueno, voy con este ahora. Digo que ese va a ser un conjunto de vectores X pertenecientes a R3, porque tengo tres componentes, tales que acá veremos las ecuaciones que tengo que poner. O sea que mi X1, X2, X3 tendrá que surgir de una combinación lineal de estos. Armo el sistema de ecuaciones. Primera componente, me va a quedar 1 por alfa, 1 alfa, menos 3 beta, igual a X1. 0 por alfa, 0 alfa, más 2 beta, estoy con la segunda componente, igual a X2. La tercera componente, menos alfa, más beta, igual a X3. Armo la matriz, 1, 0. 0 por menos 1, menos 3, 2, 1, X1, X2, X3. Y ahora digo, a la fila 3 le sumo la fila 1. Voy a escalonarlo ahí, ¿sí? Triangularlo ahí. Tengo que hacer 0 este y este. Este ya está. Me queda 1, menos 3, X1, 0, 2, X2. Esto más esto es 0, esto más esto es menos 2. Y X3 más X1, X3 más X1. Y ahora, para eliminar este, digo, a la fila 3 le sumo la fila 2. Esto más esto es 0, esto más esto es 0. Esto más esto me queda. X2 más X3 más X1. Y nuevamente, para que esto tenga solución, todo esto debe ser igual a 0. Porque donde sea distinto de 0, no voy a encontrar ni alfa ni beta que igualen, multiplicados por 0, o sea, alfa por 0 más beta por 0, que igualen a algo distinto de 0. Esta es la ecuación que tengo que poner acá. X2 más X3 más X1 igual a 0. De acá surge la solución. Bueno, hasta el próximo video.